No llega noche, el otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime. La Viri que llegó, la Viri que está aquí, esta es la Viri que llegó, la Viri que está aquí, esta es la Viri que llegó, la Viri que está aquí, esta es la Viri, Viri.